La primera fase técnica para realizar la electrificación de un vehículo es la más sencilla, ya que consiste en desmontar lo existente, es decir, extraer el motor, la transmisión, la línea de escape, el depósito de combustible... El objetivo no es otro que dejar sitio para instalar los nuevos elementos, como el motor eléctrico y las baterías. La recomendación en este punto es llevar a cabo un óptimo reparto de las cargas para garantizar la seguridad. El proceso de legalizar masas técnicas máximas es muy caro y complicado. En todo momento deberemos ajustarnos a las indicadas en la ficha técnica del vehículo que queramos modificar. La segunda fase es la más complicada, ya que implica un proceso de preparación previo que supone el acopio de todo lo necesario para ejecutar los siguientes pasos. Una fase de investigación que nos llevará a escoger, pedir y organizar el motor eléctrico, el controlador, la placa para adaptar la caja de cambios original, las baterías, cableado, conectores, indicadores, fusibles, cuerpo del acelerador y hasta cosas tan básicas como cinta aislante, terminales para la instalación o fundas para proteger los cableados. La tercera fase técnica consiste en realizar las modificaciones necesarias para que el resto de mecanismos que funcionan de manera accesoria hagan lo que se supone que tienen que hacer, por ejemplo, el sistema de iluminación o la dirección asistida. El proceso de reforma para homologar un retrofit requiere que se realicen diferentes ensayos por cada sistema que se modifique. Lo primordial es asesorarse con buenos profesionales. En Inaga, como oficina de ingeniería especializada en legalización de vehículos y accesorios, os pueden ayudar con la cuestión burocrática, ya que para que la reforma sea legal, ésta debe estar perfectamente documentada, firmada por un ingeniero e instalada por un taller que certifique que dicha instalación se ha realizado conforme al proyecto de reforma y también a la propia ley.